Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Duna. Y yo José. Qué guapo. Sentados y me contáis cuáles años tenéis. 14. ¿14 años? ¿Queréis una chuche? ¿Tú seguro? ¿Sí? ¿Cómo se conocen? Tú seguro. Por supuesto. Oye, ¿vosotros sois amigos? Sí. Yo soy Sandra. Yo soy Espe. Y somos las mamás de José y Duna. José y Duna son como un pacto. Donde está José, está Duna. Donde está Duna, está José. ¿Y por qué sois amigos? Nos conocimos y fue como un flechazo, ¿no? De amistad. Pero de amistad. Sí, de amistad. Nos caímos bien, tal. ¿Si uno de los dos tiene algún problema? Sí. ¿Llamáis al otro o no? Sí. Se ayudan. O sea, es que hay complicidad entre ellos en todos los sentidos. Y si alguno lo pasa mal, ¿no? El otro está ahí para apoyarle. Que hay algo entre ellos, una química, un ángel, un algo que cuando les vemos bailar es que yo creo que emociona a todo el que los ve. ¿Qué sentís cuando bailáis? Yo libertad. Es como un momento de... Quizá no son los mejores bailarines, pero sí que hay algo entre ellos que, bueno, que es espectacular. ¿Os habéis imaginado que no se abra el espejo? Sí. Sí. ¿Y qué pasaría? Es que si lo piensas bien, no pasa nada. Nosotros estamos orgullosos de lo que hacemos, así que... Qué bien. ¿Quién es vuestro capitán favorito? A ver... Lola. ¡Te copo la cara! Pues sabéis que si enamoráis a Lola y el público os abre el espejo, tenéis la posibilidad de pasar directamente a la semifinal. Imaginaos que os toca. ¡Ay, qué monos! Esta noche el espejo se tiene que abrir porque su pasión es el baile y bailan con el corazón. Pues nada, chicas, muchísima suerte. Hácelo súper bien. Así que ya sabéis, todos a votar. Venga. A ver qué tal. Por favor. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Cuidaos, cuidaos, cuidaos que se calienta. ¡Lolas se calienta! ¿Y sabéis lo que más me gusta de vosotros? Os veo tan conectados y como dice Miguel, tan generosos y os veo con... con tantas ganas. Hay amor, hay compañerismo. Cuidado, 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 que se levanta. Mira, lo mejor que a mí me ha pasado en la vida es tener a compañeras a mi lado. Que me apoye como os apoyáis vosotros. Así que por eso voy a dar mi pase directo. ¡Pase directo! ¡El pase directo de Lola Índigo! ¡Pase directo! ¡Bravo! Enhorabuena, chicos. Disfrutad de este pedazo de aplauso porque os lo merecéis. ¡Pase directo de Lola Índigo! ¡Bravo! ¡Qué tal, un abrazo! Puedo bajar. Porfa, porfa, dejame que baje. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viene? en una buena y que viene ahora viene ahora no me lleno de los dos y 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 john estás con las mamis no oye ha sido una explosión yo como si fuera de la familia verdad como te sientes muy emocionada y muy contenta ellos querían estar en el equipo de lola era lo primero que dijeron que querían estar con ella por favor me muero este es el premio del esfuerzo chicos estáis en semifinales enhorabuena y 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